Y en este mismo tema, las denuncias publicadas por diario El Telegrafo involucraron además a dos empresarios y políticos cuyos nombres figuraron hasta el 2014 entre los directores de la empresa que supuestamente compró el Banco de Guayaquil. La edición titula al menos 18 grupos económicos contrataron con Mossack Fonseca. Los paraísos fiscales, este es todavía un atractivo. Primero que no se levante el velo societario, se sigue manteniendo a esas personas en el anonimato y en muchos casos se los trata a través de códigos, números, letras que son imposibles de rastrear. En el contenido señala al presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil como miembro del directorio de la misma empresa panameña que compró el Banco de Guayaquil. Según el telégrafo, Pablo A. Lucemena Marriott junto al dirigente del movimiento político Creo, Aparicio Caicedo y los hijos de Guillermo Lazo dirigen la empresa panameña que adquirió el banco en Ecuador. El Banco de Guayaquil creó una empresa, Banise Holding Sociedad Nómica. Y Banise Holding compró Banise de Panamá. ¿Quién es dueño del Banco de Guayaquil, Banise y Banise Holding Sociedad? Es Guillermo Lazo Mendoza. Aquí hay una simulación de venta, hay un incumplimiento de la constitución. Tienen que devolver, tienen que cumplir la ley y sobre todo traer la plata que se llevaron. El artículo revela que la figura es que los líderes de estos grupos crean en Panamá empresas que a su vez son las dueñas de sus negocios en Ecuador. Estos paraísos fiscales, para llamarse así, deben cumplir una serie de condiciones que les hacen atractivos a toda aquella persona que quiere eludir las restricciones fiscales en sus países de origen. Según el telégrafo, un total de 40 grupos económicos que van desde empresas papeleras, cadenas de comida y medios de comunicación privados, usaron los servicios de cinco estudios jurídicos en Panamá para llevar sus capitales a empresas constituidas en ese país. Daniel Montalvo, Gama Noticias. Gracias.